de la Alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. De acuerdo con una encuesta publicada por El Economista, luego de 60 días de pre-campaña, López Obrador siempre se mantuvo firme en las preferencias de los ciudadanos encuestados, llegando hasta 27.4, más que Ricardo Anaya, quien subió dos puntos porcentuales, mientras que en tercer lugar aparece José Antonio Midt, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, con un 18%, pero con una baja de 1.4 puntos porcentuales. Esta encuesta además revela que López Obrador tiene mayor preferencia entre los ciudadanos con mayor nivel educativo, con un 36.9%, seguido de Anaya con un 19.1% y José Antonio Midt con 10.3%.